Es un gusto estar con ustedes, soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazín semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Corea del Norte envió tropas a Rusia y hay evidencia, es lo que aseguran los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur. Según la información suministrada, al menos 3.000 soldados estarían recibiendo entrenamiento para luego ser enviados a combatir a Ucrania. Analizamos en esta edición. Miles de rohingyas refugiados en Malasia viven en precarias condiciones por no poder trabajar, por falta de papeles de identificación, lo que se suma al sufrimiento de haber huido de Myanmar, su país de origen, por persecución. Aguidul se visita del rey Carlos III a Australia, donde fue bien recibido por parte de cierta población, pero no por otra, que responsabiliza a la monarquía británica de haber construido un imperio sobre el genocidio. Iniciamos ese recorrido por el continente asiático con el supuesto envío de tropas de Corea del Norte a Rusia para participar en su guerra en Ucrania. Así lo ha confirmado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien asegura que existe evidencia del traslado de unos 3.000 soldados. Información que respalda Corea del Sur, que ha instado a Kim Jong-un a retirarlos del territorio ruso, donde presuntamente están recibiendo entrenamiento para luego ser enviados a Ucrania. En esta misma línea se ha manifestado la OTAN, señalando que sería una escalada importante. Se trataría de la primera participación importante de Corea del Norte en una guerra en el extranjero. Para analizar los alcances de este presunto envío de tropas norcoreanas a Rusia, le doy la bienvenida a Nyusta Carranza-Ko, profesora asociada en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Baltimore. Profesora, gracias por aceptar esta invitación y empiezo preguntándole qué tipo de evidencia puede tener Estados Unidos y qué implica que un tercer país, en este caso Corea del Norte, se involucre en la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, muchas gracias. Bueno, implica la posibilidad que se eleve más la guerra a nivel internacional. Hasta hoy en día, la CIA de Corea del Sur ha indicado que por lo menos 3.000 soldados norcoreanos han sido movilizados hacia Rusia, y una complicación también de normas internacionales de sanciones. Ambos países, o sea, Corea del Norte y Rusia, están bajo las sanciones de la ONU. Aún así, están tratando de ver hasta qué punto pueden evadir la crítica de la comunidad internacional en este caso con las tropas de Corea del Norte en Rusia. Para evadir la crítica de haber violado las sanciones de la ONU, Corea del Norte niega que están apoyando con tropas de Rusia, aunque sabemos que esto sí está pasando. Y paralelamente, Rusia se hace parecer que las tropas norcoreanas son rusos, usando la identidad de los Buriats, grupos minoritarios que se ubican en la zona más oriente de Rusia. Pero ambos países sí están violando las sanciones de la ONU. Profesora, ¿qué gana Corea del Norte y qué pierde Occidente si se llega a confirmar esta información? Bueno, gana Corea del Norte en muchas maneras. Primero, el fortalecimiento de las relaciones militares y económicas con Rusia. Segundo, por parte de Norcorea, esta guerra sirve como una práctica de una guerra real. Tercero, al implicarse, Corea del Norte gana la capacitación de sus tropas sobre el uso de armas un poco más sofisticadas que tienen en su país, claro, con la excepción de las bombas nucleares. Lo último que gana es de no necesitar alimentar a tantas tropas dentro del país, menos soldados para alimentar, ya que faltaban el alimento tanto para ellos como para civiles. Y para el oeste, perdón, para los de otros, Corea del Sur y Estados Unidos y otros países, la situación no es tanto de ganancia, pero más que todo de peligro. Con este giro, ¿cómo cambiaría la relación entre Corea del Sur y Ucrania? Sí, Corea del Sur ya ha tenido muchas reuniones con Ucrania sobre colaboración humanitaria entre los dos países. Pero no creo que Corea del Sur se involucre a la guerra entre Ucrania y Rusia como han hecho los norcoreanos. Más bien, como usted indica, sí pueden considerar el envío de armas. Esto sí va a fortalecer las relaciones entre Seúl y Kiev. Ojo, debido a la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur, la consideración de parte del gobierno de Seúl de mandar armas necesitaría siempre ser puesto de acuerdo con Estados Unidos, o sea, el visto bueno de Estados Unidos. Profesora, el envío de estas tropas, o el presunto envío de estas tropas, ¿podrían cambiar el curso de la guerra de Rusia contra Ucrania? Y esto se lo pregunto porque se tiene conocimiento que probablemente las armas que tiene Corea del Norte no son tan sofisticadas y tecnológicas o tan actuales como se piensa. Sí, yo creo que voy a tratar de, bueno, con la respuesta que doy, sería un poco distinto. Sí y no al mismo tiempo. Sí en el sentido que Rusia tiene una manera de continuar la guerra, porque tiene tropas que podrían ser enviadas desde Norcorea. No en el sentido que las tropas norcoreanas aún necesitan ser entrenados y capacitados dentro de Rusia antes de ser mandado hacia la batalla, porque como usted ha indicado, las armas que tienen dentro de Corea del Norte no son tan sofisticadas, más bien de Rusia sí. Y otra cosa que es importante considerar es que las tropas norcoreanas han tenido dificultades de comunicación en términos de lenguaje, como dicen los medios de comunicación en Corea del Sur, con los de Rusia. Entonces, veremos a qué nivel los norcoreanos podrían en realidad cambiar el curso de la guerra. Profesora, y por último, también vemos que la OTAN ha reaccionado. ¿Qué acciones podríamos esperar de esta alianza? La alianza, bueno, de la OTAN, obviamente necesitaban responder a lo que ha sido factible y las pruebas que han salido sobre las tropas norcoreanas dentro de Rusia. Pero lo que vamos a ver, más que todo, muy probablemente ellos también necesitamos pensar de las elecciones que están realizándose acá en Estados Unidos. Entonces, muy probablemente algún tipo de reacción que va a salir de Estados Unidos o de la OTAN va a ser más o menos dentro de una semana o dos en coordinación con las elecciones que se están dando en Estados Unidos. Profesora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Muchísimas gracias, Paula. El gobierno chino denunció y tildó de disruptiva la presencia de un buque de guerra estadounidense y uno canadiense por el estrecho de Taiwán menos de una semana después de que China realizara una nueva ronda de ejercicios militares alrededor de la isla, la cual reclama como territorio propio. Según Estados Unidos, esta navegación se dio en aguas donde se aplica la libertad y tránsito y sobrevuelo de alta mar de acuerdo con el derecho internacional. Más de 100.000 rohingya, la etnia musulmana, viven en Malasia, a donde han llegado huyendo de las masacres en Myanmar, su país de origen. Malasia acoge a miles de ellos, pero no les reconoce el estatus de refugiado y sin él no pueden trabajar. Y si lo hacen, lo hacen de manera ilegal, sufriendo abusos y cobrando por debajo del salario mínimo. Este es un reportaje de Adrián Foncillas. Los rohingya que emigraron a Malasia viven en su mayoría en barrios pobres como este, a las afueras de Kuala Lumpur, a menudo sin electricidad ni agua corriente. Mohamed Huson trabajaba como lampista, ahora recoge basura y sus ingresos han caído a la mitad. Después de que mi jefe se fue a su pueblo por el COVID, me quedé sin trabajo y empecé a recoger basura, pero solo salgo por la noche porque no tengo licencia para conducir la moto. Y la policía me arrestaría si me ve por el día. Estoy muy asustado. En Malasia sufren el desprecio y la discriminación, un contraste con la simpatía y apoyo que tienen hacia la causa palestina. Muchos malasios los ven como extranjeros que vienen a quitarles el trabajo, aunque en realidad hacen los más duros y arriesgados que los locales no quieren. La gente nos ve y piensa que somos criminales. Sé que nosotros no les gustamos y ellos a mí también me asustan. Vivir aquí es duro y es complicado encontrar trabajo. Incluso si hay trabajo, no nos contratan porque somos refugiados. Cerca de 100.000 rohingya llegaron huyendo de Myanmar y pese a que no pueden ser refugiados, están agradecidos con Malasia. A diferencia de otras naciones, los recibieron las organizaciones que velan por sus derechos, son realistas, saben que obtener la ciudadanía esquimérico, solo piden que se les reconozca y que puedan disfrutar de dignidad y oportunidades. Esperamos que Malasia nos entienda y entienda nuestra situación aquí y que permita que nuestros hijos puedan ir al colegio y nuestros maridos puedan ir a trabajar. Es el drama Rohingya. No es ideal su situación en Malasia, pero nadie quiere regresar a Myanmar. Si no se hubieran marchado, dicen, ahora quizá estaríamos muertos. Vamos a Australia. Allí el rey Carlos III de Inglaterra estuvo durante una semana y fue homenajeado por autoridades del país y además participó en eventos públicos. Sin embargo, una senadora lo increpó y acusó de genocidio contra el pueblo indígena australiano. Nuestro corresponsal en Melbourne, Camilo Montoya, con los detalles. En su primera visita a Australia como monarca, el rey Carlos III recibió apoyo y cariño, pero también rechazo y protestas. Su estancia de seis días con la reina Camila ha sido celebrada por multitudes. Al mismo tiempo, ha reabierto heridas y revivido el debate de si Australia debe dejar de ser una monarquía constitucional para convertirse en una república. En el Parlamento Federal, en Canberra, la capital, la senadora indígena independiente Lydia Thorpe irrumpió en la recepción oficial y le gritó a Carlos que esta no es su tierra, que él no es su rey, que ellos, los británicos, cometieron genocidio y pidió un tratado. En otro momento, cuando los monarcas asistían a una ceremonia en una iglesia de Sydney, afuera algunas personas tenían pendones y camisetas con mensajes como bienvenidos a casa, sus majestades, mientras otras decían un imperio construido sobre el genocidio, descolonización y abolición de la monarquía. En un referendo en 1999, los australianos votaron no a la propuesta de convertirse en una república. El primer ministro y líder del partido laborista, Anthony Albanese, quiere que el país sea una república con un jefe de Estado australiano, pero no convocará un referendo en su actual mandato de tres años. Sin embargo, si su partido de centro izquierda gana las elecciones del próximo año, podría haber una consulta popular en su segundo periodo. La oposición de línea conservadora respalda la monarquía. El rey Carlos, de 75 años, ha expresado que la decisión está en manos del pueblo australiano. Y para el cierre les dejo estos datos. Bangladesh se encuentra en el sur de Asia. Cuenta con más de 173 millones de habitantes, lo que lo hace el octavo país más poblado del mundo. Su nombre significa país de Bengala y por ello el tigre de Bengala es su animal nacional. Gracias por ver el video. ¡Gracias!